A mi lado se encuentra la diseñadora Gabriela Gabriela Fernández, ¿cómo estás? Bienvenida Gabriela Gracias, gracias, estoy muy bien, muy emocionada por estar aquí y participar en Instagram ¿Cómo te sentiste a participar en la tercera edición del Salón de las Mojas? Muy emocionada y muy bendecida también por la oportunidad que me dio en la casa que creo que es una gran puerta para poder darle oportunidad a esos diseñadores que no pueden pagar un evento tan grande como este Tengo entendido que tú eres una alumna también de la agencia pero en esta oportunidad te estrenaste como diseñadora en esta gran edición Sí, soy una alumna, soy una modelo más de esta agencia hermosa que me da mucha confianza para crecer profesionalmente tanto como modelo como diseñadora son dos cosas que van de la mano y encantadísima de ser parte de ellas ¿Y qué fue lo que más te gustó de participar en esta tercera edición? Bueno, lo que más me gustó fue que me estrené como diseñadora esta fue mi primera colección Muchísimas gracias Gabriela bueno, estos son parte de los diseñadores que participaron en esta tercera edición del Salón de las Mojas Visítanos www.pelancasar.com